En esta aventura de restauración de autos, en este caso del bocho, la verdad es que uno le dedica bastante tiempo de varias formas. Le dedicas tiempo yendo a comprar, le dedicas tiempo de espera, pero yo creo que el tiempo que más le dedicas, se lo dedicas pensando. Entonces, aquí les voy a compartir algo que me pasó con esta restauración, que todavía sigue en marcha. Y básicamente es arrepentirme de la tapa de ratonera que compré para la parte de atrás, para los interiores. Bueno, como saben, estamos en este proceso de restauración de un bocho 89. Ya vamos avanzando y me di a la tarea de conseguir una ratonera, o mejor dicho, una tapa para ratonera, o para cajuela, si le quieren llamar. Y bueno, encontré esta que me gustó, me pareció bien el precio y me di a la tarea de comprarla y efectivamente llegó sin ningún problema. Como les decía, uno les dedica mucho tiempo a estos proyectos, pero proyectos que consumen también tiempo de pensamiento. Y después me di cuenta que al elegir el color negro, me había equivocado. Porque no combinaba con lo que yo tenía en mente. Entonces, pues con la ayuda de Samantha, me di a la tarea de, mejor dicho, ella se dio a la tarea y yo la ayudé, de hacer una tapa para ratonera nueva. Comenzamos con MDF de 15 milímetros para reemplazar la que ya habíamos comprado. Aprovechando que ya la teníamos, pues trazamos una línea para tener una silueta del tamaño del área. Y bueno, después de que se trazó la silueta, se hizo el corte con una caladora. Aquí pueden ver el momento en que se estaba cortando la pieza. Después pusimos las bases de las bocinas, o mejor dicho, las cubiertas de las bocinas. Que son estas bocinas tipo Spyder, que tienen hasta una luz LED bastante padre. Que ya tenía tiempo que las había yo comprado, pero sin embargo no las había yo usado para algún proyecto. En este caso, decidimos después de pensarle un poquito cómo las íbamos a acomodar. Y pensamos que esta sería la mejor forma. Tratamos de medir para que no estuviera tan chuequito y no tan aproximado. Y se colocaron de la siguiente manera y se les hicieron los agujeros. Así quedaron los agujeros. Después de lijarle un poco los bordes, empezamos a cubrir la tapa con la tela. En algunas partes donde sobre todo se hacen curvas, hay que ir haciéndole unos pliegues. Que yo no sé hacer y Samantha sí sabe. Y bueno, yo le ayudé un poco para engrapar. Ustedes pueden ver que estábamos usando una engrapadora de oficina. Cosa que no es para nada la herramienta adecuada. Sin embargo, eso era lo que teníamos a la mano y con eso trabajamos. Si funciona, si tú le pegas un golpecito cuando lo vas a engrapar y no pretendes engraparlo suave. Si funciona, hay que buscarle nada más el puntillo. Después de que lo forramos, quedó así. Esta es la tela que yo escogí. En un principio, pues tenía yo la duda de cómo iba a combinar los asientos. Entonces yo creí y pensé que el negro no quedaba. Y por lo tanto, lo que teníamos que encontrar era una tela gris que combinara con el concepto. Y la conseguimos, así quedó. Y así quedaron las bocinas instaladas, bastante padres. Y les digo que tienen un LED. También les voy a poner ahí el vínculo de donde las compré, que están muy buenas. Y además muy baratas. Ya las probé en una cajita de sonido. Y para lo que yo quiero es más que suficiente. Así quedaron, así quedó la nueva tapa de la ratonera. Y pues bueno, seguimos aquí trabajando y haciendo mejoras para que el 889 luzca como debe quedar. Recién salido de una fábrica de 1989. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!